¿Qué tal? Buenas tardes. Antes de iniciar, les recordamos que en caso de evacuación los puntos de reunión son en el jardín, en la parte frontal del instituto, del museo y en el estacionamiento, en la parte posterior. Les solicitamos apagar sus celulares o ponerlos en modo silencio por respeto a nuestra invitada. Alumnos de UABC que requieran de sello para créditos, pueden dejarlo en la parte de cabina. Y bueno, buenas tardes. La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, les da la más cordial bienvenida a esta tarde de charla y concierto, Sororidad Sonora. Que pues en breves minutos nos impartirá la maestra Maribel Suárez, Maribel Alonso, a quienes le damos la más cordial bienvenida a este foro universitario. Me voy a permitir leer un poco del perfil de la maestra. Es fagotista, originaria de Mexicali, Baja California. Ella realizó sus estudios profesionales en el Conservatorio de las Rosas, Escuela Superior de Música del INBA, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y la Universidad de Música y Arte en Viena, Austria. Se ha desarrollado activamente como solista en ensambles de música de cámara y orquesta sinfónica, lo que la ha llevado a tocar en los teatros más importantes de México, así como festivales de talla internacional, como el Festival Cervantino, Foro de Música Nueva Manuel Enríquez, Domain Forget Festival en Canadá, Internacional de la Nueva Música en Alemania, Young Aero Classics en Berlín, Festival Internacional de Fagot en Brasil, International Double Read Conference en New York y Encuentro de Fagotes en Argentina, el Augustan Festival en el Líbano, entre otros. Entre las distinciones que ha obtenido, resalta el segundo lugar en el concurso de solistas del INBA, la residencia en New York en OMI International Arts Center, y el intercambio otorgado por Carnegie Hall Academy, de la Junior School of Music, y el Kurt Weill Institute, así como el estímulo de Descartes Internacional de Fundación INBA para estancias de perfeccionamiento en el extranjero. Cabe mencionar el impulso y la responsabilidad que Maribel Alonso tiene no sólo como intérprete del Fagot, sino también como artista dentro de la sociedad mismo, por lo que ha realizado varios proyectos de difusión, como es el caso de Música y Regeneración Social, y Fagot Nómada, que atienden a comunidades vulnerables en distintas regiones e instituciones, como centros de rehabilitación y casas hogar. A la par de su carrera, se ha desenvuelto como docente, impartiendo clases y talleres de viento, madera, fagot, teoría y apreciación musical. Es fundadora del innovador Taller de Música para Personas con Autismo en el Instituto Domus y la Red de Músicas Mexicanas Colectiva Tsunami, que ganó premio Iber Músicas y promueve y reivindica el trabajo de las mujeres en la música con perspectiva feminista. En 2017, grabó su primer material discográfico, Sandbox, junto con el bajista holandés Hoshem Van Gieck, y recientemente grabaron su segundo álbum en Nueva York, con obras originales para su dúo Big Bambi. Desde 2008, se desempeña como docente en la Cátedra de Fagot, en la Escuela Superior de Música de Linval, y la Facultad de Música de la UNAM. Bueno, pues muchísimas gracias. Para dar inicio a nuestro programa, comenzamos. Bienvenida maestra, le doy la palabra. Bueno, bueno. Sí, pues se propuso esta como pequeña charla para dar contexto a lo que vamos a escuchar en un ratito, que ha sido como un poquito un viaje de descubrir, y no es que necesitaban ser descubiertas, pero hay mucha información sobre músicas y creadoras que no está como tan a la mano, más en mi rango de música clásica. Entonces, les dividí como la plática, aparte es una plática aquí, todo tranquilo, ¿no? Nadie, como podemos hablar y pueden hacer preguntas, es pertinente. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Como de contexto histórico, después de los movimientos como Colectiva Tsunami, y al final les cuento un poco sobre este proyecto, que es sobre, pues, compositoras mexicanas escribiendo, si no este año, el año pasado, que eso es muy moderno, para Fagot. Y bueno, a ver, lo bueno es tener ejemplos. Entonces, vamos a escuchar como un minuto y un minuto de música, y vamos a adivinar, como dinámica de refresco, quién escribió esto. Entonces, primero, esta, si les parece. A ver qué diferencias encontramos. A ver qué diferencias encontramos. Vamos a escuchar el ejemplo A. Ahora. Ahora. A. A. B. B. A. B. 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 las diferencias que yo veo que les puedo decir es que uno fue antes de la pandemia y otro fue después de la pandemia porque unos están muy cerquita y otros ya tienen distancia pero así como que digan que la música fue muy diferente pues es música del siglo XIX eso quiere decir se escribió hace más de 200 años muy en estilo muy bien tocada etcétera alguien vio una diferencia que dijera no, es que esto era punk o algo así todo fue muy similar ahora el ejemplo A es un compositor austriaco que se llamó Franz Schubert que se toca muchísimo en las orquestas y el ejemplo B era una compositora francesa del mismo rango de tiempo que se llamaba Luis Farranc que pasa pues que conocemos mucho más la obra de los compositores varones porque ellos por alguna razón si llegan a los libros de historia y esto para para mí en particular este pues se cursa yo cursé la la carrera y el posgrado y todo y nunca toqué música escrita por compositoras que cuando me di cuenta como que fue una pregunta pues como decir pues fíjate que curioso porque ni en este país ni en otro país alcancé a conocer repertorio entonces por eso vienen las preguntas ¿dónde están las compositoras en la historia? ¿dónde están actualmente las directoras? ¿qué están haciendo las compositoras de la actualidad? ¿hay tal cosa como roles de género en los instrumentos? por ejemplo a veces vemos si mujeres que tocan violín, flauta como aceptable pero no con trabajo ni tuba ni trombón entonces son como preguntas que empezaron sí, dime eso y los elefantes los elefantes podían tocar sí el arpa es un tema curioso de hecho en la Filarmónica de Viena fue hasta 1996 algo así que dejaron entrar a una mujer y fue un arpista entonces sí hay un poquito como de tema de rol de género y ok entonces esto yo así busco en Google o en internet donde sea y salen como todas estas fotos de todos estos compositores viene este pues famosos muy famosos Vivaldi Bach Mozart Beethoven Haydn Mendelssohn hasta John Cage justamente pero bueno entonces de nuevo ¿dónde están las mujeres? pues muchos tenían o hermanas o esposas o sí mujeres con las que colaboraban pero nunca conocemos su trabajo Giulio Caccini un músico del barroco italiano tenía una hija que era súper buena música que tuvo mucho trabajo en su época pero de nuevo al menos en mi carrera o ya buscándole con ganas en Wikipedia me encuentro la música de ella Mozart muy famoso aquí a un lado de Nanner lo chistoso es que siempre la cortan de la foto y eso pasa también en la actualidad Robert Schumann y Clara Vick de hecho ella vivió mucho más y llegó hasta el siglo XX y se fue a dar clases a Estados Unidos porque bueno Schumann pues tenía muchos problemas de salud y murió más o menos joven pero otra vez escuchaba bueno yo en mi medio escuchaba mucho Schumann pero no Clara y aquí una propuesta pues de la música clásica occidental que es lo que yo estudié básicamente pero con muchas mujeres Hildegard von Bingen empezando en la Edad Media es una gran gran música y herbolaria y de todo hacía un poquito como Sor Juana que de hecho también escribía música y no mucha gente lo sabe muy interesante también hay una película sobre ella Casulana la cachine que vimos Barbara Strozzi estas son del barroco este es del clásico Mariana Full Martínez Fanny Hensel y Lili Boulanger y La Pared ya llegando a casa es una combustible mexicana que actualmente pues sigue trabajando ahora bueno la segunda parte es hablar de esto con muchas preguntas y mucho encierro de 2020 mucho trabajo en casa y pues ya saben que les cuento todos estamos un poco tristes encerrados por eso que bueno que estamos aquí Tsunami Tsunami pues fue como fue bueno es una colectiva que se le llama como el grupo de músicas que nos empezamos a juntar de manera virtual a hablar de estas cosas de planes de estudio de problemas en la escuela de violencias en las escuelas como pues las cosas malas pero también hay cosas pues buenas es que nos juntamos y que empezamos a hacer pues un proyecto aquí esto es como muy estreno porque todavía no sale a la luz pero les pedí permiso para ponerlo es un videito un poquito sobre nuestro trabajo y el nuevo disco que acabamos de grabar en abril en el claustro de Sor Juana en la ciudad de México a ver un tsunami está formado por un de ondas oceánicas extremadamente largas el tsunami enviste la costa arrasando todo se produce cuando se desplaza verticalmente una gran masa de agua por algún fenómeno extraordinario un fenómeno extraordinario como es posible que por tantos años se haya invisibilizado a las mujeres en la historia de la música otro fenómeno extraordinario las mujeres siempre hemos estado ahí presentes a pesar de todo y contra toda probabilidad los estragos de un tsunami provienen de toda la energía acumulada en el agua la gran ola enviste y no se detiene porque hay más agua detrás empujando con más energía la idea del tsunami nos ayudó a reconocernos entre nosotras miramos hacia atrás las olas que ya reventaron y ahora somos parte del oleaje que empuja la marea hacia adelante hay corrientes que se mueven en distintas direcciones y otras que chocan entre sí pero la energía de una ola hace que otra se genere y entonces se reencuentran en constante movimiento como una constelación en la esfera celeste como una micorrisa que conecta a todos los árboles de un bosque como una red de mujeres que deciden reunirse y hacer música juntas nos reflejamos en las demás para reconocernos nos acercamos unas a otras para fortalecernos nos tomamos de la mano para irrumpir el espacio nuestra existencia se delinea a través de otras mujeres que hemos conocido a lo largo de la historia pero también de aquellas que aún no se han nombrado hacer esto contiene una potencia política que muchos temen o les incomoda recuerdan cuando los aquelarres de brujas estaban prohibidos porque genera nerviosismo la idea de que las mujeres nos reunamos qué pasa cuando 10 mujeres o 20 o 30 dicen al unísono aquello que han pensado individualmente qué pasa cuando aprovechan esa irrupción para generar un lenguaje común que les sea amable que abrace sus vivencias y sueños a qué sonamos las mujeres enojadas felices rebeldes a dónde nos lleva el oleaje de la colectividad y las experiencias compartidas entre los deseos personales y la fuerza de ser marea hoy nos movemos a este espacio nuevo donde el centro de gravedad somos nosotras a veces la vida nos lleva a coincidir con personas inesperadas y a veces no podemos explicarnos claramente cómo o por qué esa coincidencia germinó la colectiva Tsunami nació como quien prende una llama un sencillo suceso químico que activó tantos procesos primero a la distancia y luego entre instrumentos y luego dejar un testimonio de que existimos grabar un disco con música nueva vincularnos con compositoras latinoamericanas vivas descubrir que también podemos componer juntas grabar un disco diez mujeres generando sonido ¿quién dijo que las mujeres no podíamos ser artistas? cada momento de este proceso habla de quiénes somos habla de cómo lo hacemos a nuestra manera la que conocemos y lo que inventamos a lo largo del camino nos recuerda que el proceso de aprendizaje no siempre es fácil a veces duele nos recuerda que el error no existe o si existe es necesario y parte del proceso reafirma nuestra urgencia por estar cerca unas de otras por cuidarnos como si fuéramos hermanas de tratarnos como buenas amigas y así con la música que gestionamos desde el imaginario celebramos nuestra coincidencia tsunami sonoro pues sí quedó muy bonito la verdad entonces ¿qué haces tsunami? bueno en estas juntas virtuales que de repente terminaron haciendo música a la distancia que ahora ya es un disco pues no físico porque está en internet pero es como increíble la evolución de la colectiva y todas las cosas que hemos hecho pues en dos años tratamos de difundir el trabajo de las mujeres de hacer redes de colaborar de hacer un espacio de apoyo y bueno articular algunas cosas que hay que decirse más que nada este tema de las estadísticas es el trabajo de bueno también todas tocan pero también algunas son investigadoras otras musicólogas otras gestoras entonces hay mucho pues hay mucha gente muchas chicas que admiro mucho y que hemos trabajado en conjunto aquí el artículo de Mariana que estaba aquí pues donde claramente dice la disparidad de cuántas músicas hay en cada orquesta fue igual un tipo de encuesta nacional que quien quiso ayudó y sacamos estos pues datos duros que simplemente estamos pues menos presentes y por lo tanto también puede ser un espacio hostil de repente si el ARPA es el que más mujeres tiene justamente y el Fagotva pues vamos muy bien pero aún así hay disparidad muchas estadísticas por ahí dejé el artículo también leímos libros como música, género y educación o porque no han existido grandes mujeres artistas de Linda Nocklin que eran pues en lo que pasamos nuestro nuestro 2020 21 y sesiones de escucha y despliegue que son buenos ejercicios biográficos y autobiográficos de nosotras mismas y otras compañeras que son muy admirables y que siempre es interesante ver que están trabajando y escuchar música juntas tal cual entonces si hablamos sobre feminismo tuvimos juntas con con una abogada que nos decía como si como poner denuncias y cosas así porque bueno pasa muy seguido y a veces no sabemos cuál es el protocolo esta Leticia Gallardo pues es un proyecto igual muy interesante de Oaxaca que es una banda femenil llamada Viento Florido que son pues puras chicas indígenas y ella dirige este proyecto también como una necesidad porque no había espacios para pues que las niñas pudieran tener un lugar donde tocar y que no fuera como hostil y el 25N que se conoce como 25 de noviembre Día Internacional de la Violencia contra la Mujer o sea luego hay temas pues no tan no tan buenos ¿no? porque hay casos pues un poquito feos y por el tipo de comentarios misóginos que que pueden haber nos han llegado muchísimas denuncias y bueno pero la parte linda es la creación sonora y como aquí mismo a la distancia pudimos hacer como un juego donde nos mandábamos audios y terminó en el en el álbum además de las cosas que grabamos en vivo lo de las playlists pues es también un ejercicio interesante porque invitamos a gente bueno mujeres por ejemplo si toca viola que encuentre pues puras violistas ¿no? con composiciones de violistas que sean intérpretes yo he hecho como varios de estas que son buenos 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 este descubrimientos ¿no? tanto música de latinoamérica como música de saxofón o música de pues de rock ¿no? tratamos de abarcar mucho y bueno aquí está el puse un código para el álbum que está aquí en Bandcamp que de hecho mucha gente nos apoyó y pues en teoría ya les llegó por correo esto pero es muy yo ya lo compré no sé por qué me dices bueno no sé el arte quedó muy lindo y pues ya no lo puedo tocar bueno no sé qué pasó ahí juro que yo compré el álbum se puede buscar y pues sí lo último es esto tal cual este proyecto que que todas hemos visto la necesidad de crear nueva música pues mexicana para el instrumento de cada una y el fagot curiosamente pues es uno que no tiene tanta música yo hasta pido prestada música de flauta o de violín o de cello como para estar tocando más cosas ¿no? de música clásica tal cual pero pues música nueva es interesante entonces apliqué a este apoyo federal que se llamaba FUNCA por suerte me lo gané no por no por suerte me lo merecía porque ya lo había intentado como dos veces y ahora sí me lo dieron y bueno por eso estamos aquí ahí es donde busqué a estas compositoras Claudia Arellano que vamos a escuchar su pieza Angelus para Fagotti y Sinta que está basado en un poema de Blanca Varela que es una poeta peruana y tal cual ella describe Angelus es una pieza mixta basada en el poema del Vals de Angelus de la peruana Blanca Varela esta interpretación y lectura sonora del poema busca reflexionar sobre los roles de género y quiere universalizar y compartir los pensamientos de una mujer reprimida y limitada por los roles sociales y patriarcales eso tal cual es un estreno y como dije todo lo bueno empieza en Mexicali y yo soy el ejemplo y todos bueno mucha gente de aquí es el ejemplo Leticia Armijo que esta foto me gusta mucho de ella porque ha sido como activista desde los no sé ochentas y tal cual hace bastantes cosas también la contacté y me escribió esta pieza que ella dice Manto de cielo está inspirada en el paisaje sonoro del atardecer en Granada y estructuralmente está conformada por dos fragmentos cuyo lenguaje musical ha sido un guiño a la música andaluza con la intención de recuperar el disfrute y despertar emociones placenteras estableciendo lugares comunes con propósito de restablecer el fragmentado hilo de comunicación entre el auditor el público y los intérpretes ella estudió como un post post posgrado de esas postdoctoras en España entonces como que sí tiene muy presente esta mezcla de música mexicana música por decir del sur de España Andrea Chamizo es otra compositora muy muy buena onda con la que colabore ella de hecho toca un poco el clainete y su obra se llama Gusano igual se las voy recordando antes de tocarlas y tal cual dijo es una idea persistente que no te deja de molestar y a ver si las molesta o no Valeria Rubio es una gran compañera de Tsunami de Nuevo León y su poema que también es Fagot y Cinta ella graba un poco del poema de Samuel Beckett llamado de la misma manera donde pues se escucha como un diálogo entre todos los elementos y por último enrazar ahí ella igual estudia en la facultad de música y voy a tocar para Fagot Solo la oda a la mujer libre que igual es un poco hablando con ella cuando revisó la pieza decía pues es como un mal viaje pero que todo va a estar bien algo así y bueno o sea el internet existe por suerte y ahí hay muchísima información sobre músicas y mucha gente que está haciendo cosas interesantes tres ejemplos un poquito no me voy a suscribir es Dona Music que tiene en español portugués y también en inglés varia información que recopila muchos datos de compositoras para que no se pierdan Sakira Ventura es una musicóloga de España que es pues súper interesante aquí tal cual te pone un mapita y tú vas a ver quién está en Italia y paz te da una compositora quién está en Estambul te pone una compositora de bizantina griega y bueno también lo hace muy dinámico y muy interesante aquí tenemos Rosa Guariep que ella es de Oaxaca entonces hay muchas cosas yo ni siquiera digo lo sé todo pero estoy tratando de este sitio es de André Chamiso siempre han existido mujeres compositoras tal cual pone ejemplos pone muchísima música de de compositoras aquí está Hildegard y por último también pues en en otra escena un poquito más rockera está el trabajo de Karina Cabrera que es muy admirable que también se puso a recopilar quién existe aquí quién existe acá qué clase de música hace y te da los links hasta aquí dónde quedó esto por decir tres cosas y ya bueno eso sería como la parte de pues de todo el tema de compositoras dónde están quiénes son y qué hacer que al menos a mí ahorita pues me interesa mucho colaborar para no solo crear más repertorio para el fagot sino pues incrementar el nivel de representación al menos en música clásica vayan a donde vayan en ese género va a ser como un Beethoven seguro no un Mozart pero también pues yo digo como la dieta si comen tantito brócoli que también es bueno para ustedes pues no les va a hacer daño entonces tratar de diversificar nuestra escucha con con sí con este percepto de que hay muchas mujeres haciendo música y luego no se les da la misma difusión gracias muchas gracias muchas gracias maestra si alguien tiene algún comentario o una pregunta que tenga que hacer la maestra nada más levanta la mano para pasar el micrófono si tiene pregunta está componiendo hola 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 tú personalmente a qué crees que se deba que haya más representación de hombres en la música tu idea personal a qué se deberá pues es es como cuando se habla de la conquista ¿no? quien escribe la historia pues los vencedores y en este caso hay mucho este juicio y ¿cómo decir? y un tipo de sistema jerárquico que sí es mayormente hacia el patriarcal ¿no? entonces si alguien está escribiendo un libro de historia de la música dice no, no justo lo que decía ¿no? tenían hermanas esposas etcétera prefieren escribir sobre el compositor que la compositora de hecho ya así científicamente con carbono 14 o estas cosas científicas en Viena yo ya estaba viendo que hay muchas obras de Mozart que no son de él que son de su hermana pero la historia funciona así de nuevo ¿quién la escribe? pues ¿a quién le conviene decir que son suyas o que no son suyas? hay una historia también así de Fanny Mendelssohn igual está comprobado que varias obras de su hermano que es súper famoso pues eran de ella pero se las adjudicó y pasa mucho ¿no? Virginia Woolf tiene una cita dice me atrevo a pensar que Anónimo muchas veces fue una mujer que no pudo poner el nombre de hecho en estos casos pues es que a las mujeres no se les dejaba publicar o no se les dejaba crear o tenían como otro tipo de roles de género ¿no? dentro de la familia y pues simplemente creo que ha sido difícil ¿no? en México la mujer ganó el voto en 1943 creo y eso ¿cuántos años hacen buenas cuentas? 80 años pues es como apenas una vida entonces por lo mismo ¿no? las cosas cambian lento o al menos yo ahorita veo pues muchos proyectos o ahí se va mi atención también ¿no? los proyectos de otras músicas a ver si contesté algo incluso ¿no qué? perdón no, diga, diga gracias hola este respecto a lo que decías de la música pasa mucho también en la ciencia yo estoy en el ámbito de la ciencia y en la ciencia pues muchas mujeres fueron reprimidas o no se publicó su información porque pues por lo mismo ¿no? como dices este se le daba prioridad al hombre la mujer no tenía derecho a la educación no tenía derecho a publicar como dices y pasa mucho ¿no? yo tengo una pregunta ¿en dónde se pudiera conseguir el álbum de Tsunami? en este QR ah bueno pero fuera del QR o sea si yo quiero en una página o pues sí Google no en Bandcamp tal cual la página debería ser Bandcamp Colectiva Tsunami o Bandcamp Tsunami Sonoro si no no aún no es físico pero también es más amigable al medio ambiente ¿no? imprimir las cosas sí aquí está tal cual colectiva tsunami punto banca punto com etcétera o me pueden preguntar y se los les paso un link ya además cuesta seis dolaritos ¿qué más quiero? pues muchas felicidades Mario muy interesante tu trabajo y es pues es muy ilustrativo de lo que pasa en todas las áreas también pasa en la sociología no es no es la excepción las mujeres sociólogas se conocen poco incluso en las currículas actuales de la universidad son bien poquitas casi no se lee a las sociólogas excepto a las sociólogas más recientes pero no hay clásicas y mi pregunta es sobre la música en sí misma ¿cómo hay diferencia entre la música que hacen hombres y mujeres? ¿hay diferentes tonalidades o características que la hagan diferente? pues es lo que estamos diciendo al principio tal cual pues yo diría que no que la técnica está ahí o sea otro ejemplo interesante sería cuando la colonia bueno los colonizadores los españoles trajeron su música de España el tipo de música que tenía que tocarse en la iglesia o sea no sólo hablamos de una colonización espiritual pero también artística entonces pues tal cual como que les fueron enseñando a los indígenas esto es música de misa o este es un canto tal y así entonces empezaron a componer o sea les enseñaron las herramientas la técnica empezaron a componer hay mucha gente en musicología que estudió esta música pero vieron que lo hacían muy bien o sea que obviamente también podían hacerlo bien entonces como que mejor dijeron no vamos a prohibirle seguir escribiendo porque ya no nos van a rebasar como este tipo de miedo y ese es un gran ejemplo pues sí sólo que su tradición era otra o sea sabemos todo el tema de diferentes instrumentos o el tipo de ritual que se hacía en México prehispánico pero no, no, no realmente es un tema como que de oportunidades históricas y de estructura sistemática en la sociedad que simplemente era como tú no pero bueno se puede ver todavía el proyecto civilizatorio a través de la educación musical en el momento en el que te enseñan a tocarla pero no a producirla no a crearla sobre todo ahorita en las escuelas de orquestas juveniles que no hay un espacio para la creatividad o la creación libre tampoco la improvisación ni nada de eso que también para eso vamos a hacer un taller mañana con todos estos chavos una cosa es que en la escuela te dicen tú eres esto y solo esto o sea yo misma creo que me vengo descubriendo como creadora porque ya estoy haciendo más música dentro de mi colectiva que ellas pues siempre me van a apoyar dicen sí haz tu música y la tocamos o experimentar y otra es este pues tal cual ya sé yo estudio música clásica pero también es muy curioso pues este aspiracionismo eurocentrista cuando nuestra historia en México es otra o sea está bien que toquemos a Beethoven y Beethoven no se va a volver a morir si lo tocamos o no pero creo que es muy interesante voltear a ver a nosotros mismas y hacer pues música nueva que hable sobre tal cual que nos represente es muy curioso todo esto pero bueno muchas gracias alguien más tiene algún otro comentario bueno yo quiero comentar sobre todo una una situación particular aquí de de Baja California respecto a Radio Universidad este no oí y oigo Radio Universidad cada vez casi todo el día no oí nada sobre este concierto y eso es muy frecuente que Radio Universidad a las cuando se trata de música local que no sea rock o algo algo parecido no lo mencionan como que si no existiera o no incluso siendo aquí que fue en el museo de la universidad nunca se mencionó que iba a ser esta plática y el concierto de Baja California eso es lo que yo quería comentar arroba UABC Radio pues sí pues yo que sé ahí ya entra el capitalismo no sé si las bandas de rock cobran y les dan más ganancias que que un concierto de compositoras o dice el patriarcado falta de comunicación entre instituciones sí el tema ahorita de instituciones publicidad presupuestos pues es muy delicado ¿no? maestra una pregunta yo tengo este ¿cuál sería una alternativa digamos epistemológica o de educación musical como es muy mucho más sencillo como maestro tener acceso a música de compositores hombres ¿no? que solo buscas en internet gratis la imprimes y te la entregas a tu alumno y pero es la misma facilidad con la que puedes conseguir música para de compositores hombres que de mujeres o ¿cómo podría ser una alternativa para maestros? pues dos cosas o sea yo cuando empecé en este viaje de tsunami es que Wikipedia está ahí y es buscar las cosas diferente ¿no? y la otra IMSLP al menos en toda la gente es una página de partituras que 80 o 100 años ya puedes acceder también hay de música de compositores mujeres sí porque es una página que yo uso pero nunca pues ahí es donde entra la red siento yo ¿no? que que hablamos más los planes de estudios de la música y pues yo trabajo en dos escuelas están mal no han sido revisadas hace mucho entonces bueno al menos yo como docente pues trato de hacer 50-50 ¿no? justo tuve unas alumnas que concursaron en una sí en un concurso de limba y todas llevaban la mitad de su repertorio de compositora ¿no? y sí ganaron dos de tres y fue como ay qué raro repertorio trajeron no sé qué pues sí ¿no? pues son cambios chiquitos que es como el calentamiento global uno empieza por sí mismo ¿no? y ya lo demás pues es esto ¿no? y por eso en Tsunami hablamos tanto de olas ¿no? que al menos platicarlo así con ustedes dicen ah pues a lo mejor me busco algo o tal cual pues por eso también se los tratamos como de poner en la mano ¿no? ¿dónde está este? aquí bueno yo hice esta playlist ¿no? de nuevo no hay diferencia técnica suena música clásica tal cual esta es la Sinfonía 1 de Luis Farrin la toca Orquesta Sinfónica Nacional nunca pero tampoco tocan músicas mexicanas sí ah pues ahí también entra como el tema Beethoven ¿no? Beethoven novena vende más sí el idealismo de que la música europea es la música clásica por excelencia ¿no? y de con técnica sí pues yo no estoy coleada con la música clásica pero sí ya me alimento diferente ¿no? entonces todo esto es Luis Farrin hay un Olento súper bonito Stephanie Mendelssohn si quieres ir por ahí si quieres ver el presente pues hablemos más ¿no? yo te traigo un menú de seis compositoras que yo pude hablar con ellas ¿no? que me mandan un whatsapp y dicen ay pues que te vaya bien o que chido o increíble ¿no? sí o sea no es algo que vas a encontrar en las escuelas ya digamos como dices del maestro el maestro que tenga que hacer su extra e investigar también de compositar a sus mujeres ¿no? ok pero si está o sea estáis accesible y libre sí total más en música clásica ¿no? y seguir este tipo de páginas o sea Sakira Ventura y bueno como decir mi feat está lleno de compositoras ¿qué hizo este? ¿qué hizo este? seguir a Sakira Ventura a Karina Cabrera y a Donnie Music con esas tres cositas ya está y Donnie Music cada año se la estudió mundial ¿cuánta música de mujeres se tocó en todas las orquestas importantes sea Berlín Chicago etcétera te sacan 2.3% y bueno ya ni hablar también de pues personas afro etcétera o sea indígenas por menos el hombre blanco sigue en 2022 pues le va muy bien al parecer pero bueno esta es otra propuesta y hasta aquí diría yo si queremos escuchar música muchas gracias vamos a hacer un breve receso para continuar con el concierto gracias bueno cualquier cosa gracias